Tierra caliente, nacido y creado en el monte, 100% irreverente, ya estaba encorado al espanto, a mí ya no hay quien me suelte. Tierra caliente, nacido y creado en el monte, 100% irreverente, ya estaba encorado al espanto, a mí ya no hay quien me suelte. Conquí mi coronacito, en el día de un cuaderno de chivo, me amanezco días enteros, cantando con mis amigos, con el podcast baila banda, escuchando mis corridos. Me gusta mucho las fiestas, y bailar en mi caballo, mi gana y los reujeres, también las fieles de gallo, y no me la hagan de pleito, con mis super soy un rayo. Ahorita voy a bajar el filmar, compañero, ahorita voy a bajar el filmar, no se me desespere, no se me desespere, compañero. Ahorita voy a bajar el filmar, no se me desespere, no se me desespere, no se me desespere, no se me desespere. En La Habana, California, y en diferentes estados, y a los partidos más fuertes, yo siempre les he topado. Mi familia, los primeros, mis hijos y mis hermanos, mi padre me dio la vida, mi padre me dio un consejo, y un consejo que siempre llevo, y nunca los he olvidado. Música